Gracias, muy buenos días, 7 con 31 minutos de la mañana y estamos listos con la información a detalle del pronóstico del tiempo. Feliz inicio de semana, feliz arranque de mes, que sea con muchos ánimos, con mucha actitud y por supuesto siempre al pendiente de todos los detalles del pronóstico del tiempo, destacando que es lo que nos espera durante este día. Actualmente el ambiente fresco, moderadamente frío por la tarde se mantiene el ambiente fresco, pero aquí la tendencia para el noreste del país es que vaya incrementando la temperatura conforme vaya avanzando la semana. Es la primera semana de este mes y bueno, todo parece que las altas presiones empiezan a fortalecerse, esperamos temperaturas altas, ambiente hasta caluroso, tanto para Nuevo León como en Coahuila y hacia Tamaulipas, sin precipitaciones importantes, incluso estimamos un ambiente bastante seco, al menos durante esta semana. La lluvia no es relevante en el territorio nacional, algo de nubosidad para el noroeste, pero nada de qué preocuparnos. Sin embargo, sí hay que estar pendiente de esos detalles, continuamos con los contrastes bruscos en las temperaturas. Y esta tarde para Monterrey se esperan 22 grados como máxima, ambiente fresco y cielo soleado por la noche, 14 grados fresco con la presencia de algunas nubes para el próximo martes. Mínima de 10, frío solo por la mañana, después por la tarde 22 grados como máxima, cielo parcialmente soleado, soleado para el próximo miércoles, mínima de 12, máxima de 28 grados y aquí el día más relevante será el próximo jueves con una mínima de 14 y la máxima aumenta rapidísimo hasta alcanzar 35 calurosos grados. Así se comporta la primera semana de este mes de febrero con condiciones o al menos las temperaturas variables también para el próximo viernes, mínima de 15, máxima de 24 grados. Empieza a bajar el valor, el viento estará soplando. Este pronóstico está bajo reserva, hay que darle seguimiento a la información, insisto, porque esta temperatura puede estar variando. Hasta el momento se espera que el viento nos acompañe, que el cielo soleado también esté latente. Durante el próximo sábado parcialmente soleado, mínima de 15, máxima de 30 grados y cálido. Hoy el valor máximo en el aeropuerto, 21 grados, cielo soleado, ambiente fresco. También fresco para Linares durante esta tarde, 22 grados como máxima, con un abundante sol y la lluvia descartadísima. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días.